... Los que llevamos la tradición en el corazón no podemos dejar de manifestar la gran alegría. Y para nosotros, que sentimos muy adentro lo que es la cultura popular, el amor al pueblo, el reconocimiento de que la esencia de las ciudades y que el progreso de todos, la base fundamental, está en el campo. Porque un árbol sin raíces no tiene manera de vivir. La raíz de todo es el campo. Por eso, gracias a todos los directivos del canal que no solamente nos han permitido venir a hacer este programa especial y compartir con ustedes este homenaje, homenaje extendido con estos 30 minutos de yapa que le traemos para cada uno de ustedes. Querido Daniel, podemos mostrar cómo se van acomodando. Ya han quedado muy poquitas de las agrupaciones porque de acá a 400 metros atrás hay un viejo campo de jineteada que es desde donde se está haciendo la concentración. De acuerdo a las anotaciones, a su ubicación, se van acomodando por orden para la salida en minutos más a las calles de la ciudad de Resistencia. Les recordamos que hoy, 21 horas al regreso de esta paisanada, luego de recorrer las calles de Resistencia, de llevar su ofrenda a José Hernández, de pasar por la laguna Arguello donde se va a bailar el pericón, vamos a continuar con una gigante fiesta aquí en la rural, entrada libre y gratuito, se puede pegar un galopecito y venir a compartir esta fiesta que va a estar Vicente Franco, que va a estar la presencia de los hijos del Chamamé, los Reyes Camperos y los auténticos Cunumí. Cinco conjuntos de primerísima línea para el broche de oro de esta fiesta patria y tradicional. Nosotros con gran alegría y con ritmo de Chamamé, seguimos desde la Sociedad Rural del Chaco en estos 30 más y qué conjuntazo para el cierre. Bienvenido Antonio Morales, bienvenidos las voces de Itatí. Buenas noches, bienvenidos las voces de Itatí. De una sola pieza fuiste yo como el indio rendido y cuando el que hoyo te dio un chanchón, muchos centrados por la tradición de nuestra nación, a vos mi canción. Luciste en mi abuelo, llenando su arena del hígado y suelo. Buenas noches, bienvenidos las voces de Itatí. 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 Sigue la fiesta, sigue la fiesta Aprenderse y a bailar Para mi amigo el corre camino Hay que prenderse Zapateadores Bueno que blanquito el chamín Para que intervino a los tres esta noche Y a no tener al San Martín Chaco ¡Ata comisiones! ¡Para el amigo el CH! ¡Opa! Antonio Morales Las voces de Itatí Maestro, ¿cómo le va? Bienvenido ¿Cómo andás Elzo? Bien, bien, bien Feliz día a la tradición Igualmente, qué lindo regalo que le hacemos a la paisanada Día maravilloso, fecha espectacular No te da lindo recuerda Vos sos gente de campo Antonio, ¿no? Sí señor ¿De qué parte? San Luis del Palmar ¿San Luis del Palmar? ¿Adentro de la ciudad? Sí, adentro del campo ¿Adentro de Ité? Adentro de Ité Y esta historia de cantor seguramente que ya viene de allá ¿Ité? Sí, ya mis abuelos ¡Oh, qué lindo! Sí, sí, sí Bueno Qué lindo y qué feliz porque tenés una trayectoria De cuántos años con el arte de la música Pero ahora al frente de tu conjunto Después de pasar un montón de etapas Un momento exitoso con los muchachos Y sí, ya bastante Sí, treinta y pico Digo maestro porque cómo se van acomodando los muchachos Sí, no, gracias a Dios sí Están los muchachos Nada más que tienen que hacer un poquito de dieta los muchachos Se van acomodando despacito Hay uno que se pasó ya Se acomodó demasiado Se acomodó demasiado Y bueno, viste que cuando uno se acomoda demasiado Después ya cuesta moverse Sí, así es Así es Los muchachos que te acompañan Primera voz de Santa Fe de los Amores Aníbal Ábalos Vanoneón el gordito simpático Ambil Carlópez se ríe todo el día Está bien, eso es importante Sí, y camina mucho Y le hacen caminar En el pensamiento Exactamente Y el acordeón Abel Maciel De los pagos de Palmar Grande Con otro simpático Pariente estilo Escobar Un montón de gente amiga Buen teclado Otro simpático también ¿Otro simpático? Sí, otro simpático Se ríe solo Y quien les habla Antonio Morales Y conformamos las voces de Itatí ¿Cómo están los trabajos? Las actividades Los compromisos Bien, gracias a Dios Hoy te puedo hacer chiquito Sí, pues Nos vamos para 2-13 Doy tres también Bueno, vamos para 2-13 Ahí en la casa del amigo Piri Y mañana estamos en San Martín Con el amigo Mata Con el amigo Mata Club El Gran Dame el número de teléfono Para contacto Con las voces de Itatí Bueno, doy el mío 3-7-9-4-69-28-32 Repetimos 3-7-9-4-69-28-32 Y una vez que arreglan Este es el repertorio Que llega a sus oídos Las voces de Itatí Sigue la fiesta Sigue la fiesta Cantamos Soy tu esclavo Mírame Soy tu esclavo Mírame Reina mía En tu reja estoy cantando Solo escucha lo que siente el corazón Yo un plebello que mirando hacia el cielo Y despierto estoy soñando con tu amor Tu linaje no conoce de pobreza Voy dudando si podré verte otra vez Yo humilde tu encenada en tu nobleza Ya despiertas soy tu esclavo Mírame Oirás el cantar de una canaria Sentirás el perfume de una flor Quien te ama Quien te ama Quien te ama Quien te reza una plegaria Implorándote a ti Reino mi amor No desprecie el amor Que yo te ofrezco Aunque pobre si se no lo verás Reina mía No me causes más tormento Soy tu esclavo Y te amo Oirás el cantar de una canaria Sentirás el cantar de una canaria Sentirás el perfume de una flor Quien te ama Quien te ama Quien te reza una plegaria Implorándote a ti Reina mi amor No desprecie el amor Que yo te ofrezco Aunque pobre si se no lo verás Reina mía Reina mía No me causas más tormento Soy tu esclavo Y te amo Oirás Sigue, 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 sigue Sigo Viva la patria Viva la patria Viva la patria Viva la patria ¡Otra! 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 Y aquí gran felicidad por este momento compartido. El aplauso para ustedes. Y de ustedes para cada uno de los hombres y mujeres que hacen patria. Abrazo desde el corazón, desde el cariño, desde el afecto en este reconocimiento y de los valores culturales y tradicionales, respetando de dónde venimos, de los abuelos, amando a los viejos, y tratando de dejar ese camino a continuar en esa huella a los hijos, a los nietos, como es la tradición, como se pasa de generación en generación, siempre con la fe puesto en Dios, en la Virgen de Itatí. Tropiezos en la vida siempre existen, o si no, no tiene sabor. A veces se aprenden más de los tropiezos de la vida. Antonio, muchas gracias, hermano de todo corazón, que te siga acompañando el éxito en tu carrera artística. Gracias, Celso. Y bueno, estamos cuando quieras. Vamos a hacer uno nuevo que me olvidé de comentarte, terminamos de grabar la semana pasada, así que, si Dios quiere, entre 15 o 20 días más tardar, ya está en toda la disquedilla. Tenemos novedades a nivel nacional. Sí, si Dios quiere. Bueno, y esto es un adelanto de lo que se viene. Vamos a cantar uno nuevo. Y con esto nos vamos de paso. Muchísimas gracias a cada uno de los camarógrafos que estuvieron acompañándonos, al equipo técnico, sonidista, a la puesta en escena, a los directivos, a todos y a la vida que nos sonríe. Y ojalá que ustedes también les lleven la sonrisa y la felicidad en su corazón con lo que nosotros de corazón hemos reunido para compartir con cada uno de ustedes. Próximo sábado, si el tiempo nos acompaña, 15 horas. Estamos en vivo y en directo desde la plaza central del Apachito Chaco. Hasta el próximo sábado. ¡Chau! Con las voces de Itatí. Y nos estamos acercando al final, queridos amigos. Presentándote, Manuel. ¡Chau! ¡Chau! Con la pena en el alma, después de tanta ilusión, después de tantas cariños, hoy luego decirte adiós. No iba a mentir y vagando, pensando tan solo en yo, porque empecé a querer, la culpa la tengo yo. Buscaré en mis cantar, consuelo a este dolor, yo sé que es imposible encontrar un nuevo amor. Bueno, vamos a repasar de nuevo el momento donde cae la bomba del truento y vamos a cerrar de esta mano. Y por cosas del destino, lo hecho no puede ser. No quiero que por mi culpa sufra una decepción. No merece el sufrimiento de su tierno corazón. Yo soy un ave de paso, no quiero verte sufrir. Aunque esté sangrando mi alma, quisiera verte feliz. Para mi amor imposible. ¡Chau! 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 ¡Chau!